Hola amigos, acá estamos en otro nuevo video más y pues acá estamos todos los chicos y chicas que pues hoy se hará un reto, ¿verdad? o juego, juego y reto a la misma vez el reto porque se pone, el que pierde baila, dice ay, 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 entonces es un reto y los pierden los hombres, igual ellos ponen vestido y bailan van a bailar bueno, bueno las mujeres solo vamos a bailar ok, entonces ¿quién va a explicar cómo? quema la papa ajá, se quema la papa se quema la papa desde aquí va a empezar esto, aquí y ya me lo tiene que quitar ay, ay, ay o sea, el sombrero va pasando acá quien va a ir a quitar el sombrero, se lo pone y pasa y el que le queda ay, ay, ay bueno, pues delen pues ya bueno, a ver toquen pues ya pues, uno, dos, tres, ya se quema la papa, se quema la papa se quema la papa, se quema la papa se quema la papa, se quema la papa se quemó ah, ah ah no, porque como estaba atrás pobre no, tenés que darte la vuelta tenés que darte la vuelta para poder quitar no, tenés que darte la vuelta a ver que no estás poniendo atención a ver que no estás poniendo atención a ver ah ahorita yo perdí ah ahorita yo perdí no, dale, de nuevo va, dale, dale hombre, dale dale, el regorro, el chul, dale ya al chul, dale se quema la papa, se quema la papa ay pues así vos, no, sacas chubi ah, ya, ya uno, dos, tres, ya se quema la papa, se quema la papa se quema la papa se quema la da la vuelta para todo especial el Mario está diciendo eso pero él va a decir para el que usted da no, vos tenés que decir se quema la papa el Mario, no pero como no, 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 no no dice el se quema la papa va, dale, pues ya, porque ya no va a ver va, bueno ya vamos, chicos, vamos, chicos igual al chul cuando le llega a él, vos se desharte la cuesta papá el quitárselo a él bueno, él te lo tiene que pasar salte salite todos los eliminados, yo me voy no, hasta de vuelta no, hasta de vuelta dale dale toñita toñita no, se quema la baló rápido le quise a Mara, como terminó dale, voy a ir Dios mío papá, el davi davi no, así no era es igual es igual es que vos, si te queda vos ella te lo tiene que quitar vos vos no usás tu mano ella te lo tiene que quitar ella te lo tiene que poner va, pongo ese pie o voy a usar ya va, pues ah, la Carla ah, la Carla la Carla ya iba, ya cuando acababa el pausola va, pues vamos, chicos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos la cheli, así no era vamos, vamos vamos cheli, así no era la cheli, la cheli se atrasa si a vos te iba a caer cheli a vos te iba a caer a vos te iba a caer y no te lo pagaste la cheli se lo tiene que quitar ella se queda todavía como que si a vos te iba a caer cheli repita la cheli la cheli ahora tiene que yo me hago a ella se lo tienen que quitar date vuelta, daddy eso, si ve es que la habla de es dale duro espérate espérate quítatelo no, eh, no, cheli no, cheli no, cheli quítatelo lo tenía lo tenía la cheli lo tenía la cheli puesto que vaya el Mario ay, Dios mío ahorita que vaya el Mario como no lo agarraba y hacer los pasos ay, lo jalan rápido muchas pilas poner la cinta arriba porque eso dáselo al davi dáselo al davi para que vos le puedas quitar al davi ya, ya dale no, vos tenés que meterlo bien no, así no ella tiene que sacarlo quítatelo ponételo bien Mario ahí se lo meten bien el Mario no se lo pone bien ya pues date vuelta se equivoca uno eh, con esto fue la gran puchiga no, no, no quítatelo ay, el Mario no, a vos se quedó ya iba su mano ya acabó al pausar se salvó 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 ya iba su mano ya acabó al pausar la Mariela aunque sí, así son mi esqueleto bueno, pues primero que bailen los hombres con chica con chica no madre, miss pero ahorita vamos a bailar con el Mario pero, ¿solo así o en traje? nosotros vamos a bailar primero tengo las mujeres ¿solo así o en traje o qué? ¿solo así o en traje? con vestidos el chul con vestidos buena idea ¿vamos a bailar nosotros primero nosotros? no acá, acá acá, acá acá, acá, acá yo soy más delicada puro hueso tengo ¿quién baila primero? las chicas las chicas van a cambiarse con vestidos con vestidos o sin pantalón ¿qué vamos a poner nosotros? pero si si nosotros nosotros en un calzón van a bailar las chicas ¿qué? no o bailen solo así o solo así ¿bailamos solo así hombre? sí solo así mejor ¿solo así o no? la chica primero de nosotros uno por uno es que hay otro hay otro que he visto yo que uno mismo lo saca y lo pone en la otra cabeza y lo saca al otro y lo pone en la otra cabeza me lo quitaron ajá de eso he visto yo yo ya me lo quitaba yo se lo ponía rápido yo pensé que pongamos que no yo he visto otro también que es así pongámosle yo pensaba que así era pongámosle lo tengo puesto ajá eso he visto yo yo he visto otro y luego así se lo pone y el otro pues solo te lo tiene que quitar y así está muy costoso ¿eh? no salió bueno no salió bueno y ya lo ves ¿quién va a poner música? no sé quién tiene música Mario tiene música 4k pero pues se me gustó oye que anda que anda buscando la ley que fue el del Mario voy a poner directo esto ¿cuál? un pelador no no se puede ¿que puede hacer escupar 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 esto está porque como esto lo vamos a hacer tenemos que preparar una la bluetooth es conectada sucesfile botes ¿qué en su ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién va a bailar mejor? ¿Qué opinan ustedes?